Hola que tal amigos y amigas de las redes sociales, les habla su amigo y servidor Romualdo López, DJ Rex, sonidero de Oaxaca, México. En esta ocasión a petición de algunos seguidores de nuestras redes sociales vamos a colocar las rejillas para los bafles que hemos construido y que ustedes han visto en alguno de los videos anteriores. Para ello vamos a necesitar lo siguiente Una cinta métrica Lápiz Una libreta Y por supuesto insumos de protección Gafas Tapones para oídos Guantes Esmeril Y una pinza ¡Así iniciamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.